Con su permiso, diputado presidente de la comisión que atiende a la Secretaría de Desarrollo Social. Bienvenida, maestra Rocío Moreno Mendoza, usted y su equipo. Voy a empezar con un enunciado y voy a terminar con ese, pero tengo que decirlo. Vivimos en un mundo, en un planeta, donde los poderosos deciden nuestro destino. Desgraciadamente todavía es así. Por eso yo planteo, yo sostengo, que los planes de, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, de las oligarquías de la región, que la representan los gobiernos de derecha, y de los organismos económicos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, están orientados, estos planes, a descargar los costos humanos y materiales de la emergencia sanitaria y de la crisis económica capitalista sobre los hombros de nuestros pueblos, principalmente del pueblo pobre y del pueblo extremadamente pobre y candidato a miserable, ¿no? Bueno, con esta visión, yo creo, ¿verdad?, y estoy de acuerdo que la pandemia sí sorprendió a todos, pero eso no significa que no haya las capacidades como para poder enfrentarla, inclusive neutralizarla y derrotarla. Y bueno, yo lo que plantearía es que la reciente reforma al artículo cuarto constitucional plantea como objetivo garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución política de nuestro país, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social, así lo plantea la Ley General de Desarrollo Social. Quiero enfocarme al programa 21, que es el programa de combate a la pobreza. Sí me queda claro que la Secretaría que usted representa, querida Rocío, se le asignaron un presupuesto de 141 millones 500 mil 555 pesos, que aunque no se especificó en la explicación, información que usted da en el monitor y en el documento que nos dan, pues está de alguna manera distribuido este presupuesto en programas presupuestarios. Está el E142, que es de infraestructura social básica, el cual se desarrollará con un indicador estratégico, así se marca, y tres de gestión para el logro de los objetivos. El programa presupuestario E143, que se refiere al apoyo a las actividades productivas, el cual se señala que se desarrollará con un indicador estratégico y tres de gestión para el logro de los objetivos. El programa E144, que se refiere a servicios comunitarios, el cual se desarrollará con un indicador estratégico y siete de gestión para el logro de los objetivos. El programa presupuestario E145, que habla sobre la igualdad de oportunidades, el cual se desarrollará con un indicador estratégico y cuatro de gestión para el logro de los objetivos. Y el programa presupuestario M001, que habla o plantea la gestión y apoyo institucional, el cual se desarrollará con un indicador estratégico y uno de gestión para el logro de los objetivos. Usted hace un planteamiento en el sentido de las actividades que desarrolló esta Secretaría y centralmente se refiere a cómo reaccionó el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social ante la emergencia sanitaria. Yo no sé si estos programas presupuestarios quedaron congelados, que están en vida latente y van a continuar adelante o se redireccionaron los recursos, no se dijo. Bueno, ya señalaba yo que el programa 21 de Combate a la Pobreza, el objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de pobreza y marginación. Y la estrategia es generar condiciones de igualdad de oportunidades para todos los quintanarroenses mediante la atención de las necesidades más apremiantes de las zonas de alta marginación y pobreza. La meta es el 100% de la población en situación de pobreza extrema atendida mediante programas y o proyectos de carácter social a lo largo de la administración. El contexto, voy a ser sintético, En un informe de octubre del 2018, el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, presenta sus resultados del diagnóstico sobre los programas sociales en México. Los hallazgos principales encontrados son los siguientes. Lo planteo porque pienso que no está descontextualizado. Ustedes están, yo creo, en correlación con el Plan Nacional de Desarrollo que tiene la propia Secretaría de Desarrollo Social Federal y ustedes son complementarios. Entiendo eso. El CIDE señala los siguientes hallazgos. La política social está fragmentada. Ahora, existe una política social compartida, pero hay miles de programas sociales desarticulados y con efectos limitados sobre la garantía mínima de derecho. Lo planteo porque yo entiendo que una comparecencia no solamente son cuentas alegres, que es válido decirlo, pero también debe incluir, yo creo, una autocrítica mínima que de alguna manera señale que, pues sí hay aciertos, pero también hay insuficiencias, deficiencias, errores o inclusive desviaciones. Señala, continúo con los hallazgos del CIDE. Los programas sociales se duplican y empalman. Lo que se requiere de una política integral es que se complementen, no que se dupliquen. Los programas sociales son insuficientes. Existen muchas personas que quedan fuera de estos programas. A nivel federal, por ejemplo, el 80% de los programas contra la pobreza atienden al 40% o menos de la población que se encuentra en estas condiciones. Habría que ver cuál es el porcentaje aquí en el Estado. Las políticas sociales atienden rezagos específicos, no derechos, que es distinto. Los programas sociales deberían estar articulados para que la atención a carencias active una ruta que permita pensar en un horizonte a mediano y a largo plazo. La coordinación de la política social no ha logrado revertir la fragmentación, digo, a pesar de los esfuerzos que yo entiendo que se están haciendo. Los espacios de coordinación suelen ser más espacios de información que espacios de decisión. La política social, continúo con hallazgos del CIDE, carece de información para ser integral. El Estado mexicano ha carecido de información para la toma de decisiones con base en registros administrativos. Los problemas que se enfrentan son actualización, utilización de esta información, cómo se van a articular y asegurar la calidad de la información. Cada gobierno decide el contenido de su política social. Continúo. Cada gobierno decidirá los derechos que priorizará los grupos de población a los cuales dedicará mayor atención, el carácter focalizado universal, los instrumentos que privilegiarán como mecanismo para incidir a la pobreza. Pero si el propósito de la política es trascender el carácter asistencialista de los programas sociales y reducir la fragmentación, será necesario considerar desde el diseño de la política los criterios que permitan una política social que articule esfuerzos, que cuente con espacios de decisión e información, que esté centrada en los derechos de las personas y que esté institucionalizada. Lo que se requiere es una política social sin dispersión de programas, sin ocurrencias, duplicidades, sobre todo sin clientelismo político y uso electoral de la pobreza. No hay programa social, por generoso que sea, que sustituya al trabajo bien remunerado y con seguridad social como vía sustentable frente a la pobreza. El actual gobierno propuso un modelo que se centra en el diseño de programas orientados a superar la inequidad social y a disminuir los factores que transmiten la pobreza de generación en generación, para lo cual se propusieron diversas acciones para la solución adecuada de demandas y problemas mediante programas estratégicos que promuevan el desarrollo social y la prestación de servicios de calidad con amplia cobertura. Observaciones a los avances y resultados al cuarto informe de gobierno en cuanto a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el hecho de que usted haya entrado un año y cacho después no es obstáculo para que no tenga usted la apropiación del proyecto y de los resultados de los cuatro años de gobierno. Pregunta. El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 pretendía implementar una política de desarrollo social que solucione los problemas estructurales que acentúan la pobreza y la marginación en la que viven miles de quintanarroenses ya que el bienestar social no puede ser concebido cuando un integrante de la sociedad uno solo no cuenta con las condiciones mínimas para satisfacer sus necesidades básicas y vivir con dignidad. Es por eso que el programa 21 combate a la pobreza tiene como meta 100% de la población en situación de pobreza extrema atendida mediante programas y o proyectos de carácter social a lo largo de la administración. Mis preguntas. Número uno. ¿Podría informar qué porcentaje de avance tiene la meta propuesta en estos cuatro años de la administración estatal? Número dos. ¿Qué avances tiene la línea de acción en la que se propuso el programa de presupuesto participativo que involucre a los sectores público, social y privado? Número tres. ¿Existe alguna propuesta de su secretaría para incluir el presupuesto participativo 2021 en todas las dependencias que tienen que ver con el desarrollo social considerando la transversalidad que implica atender la situación de pobreza y pobreza extrema? Cuatro. ¿Qué avances tiene la propuesta de programa de combate a la pobreza alimentaria y la difusión de los hábitos saludables de alimentación? Número cinco. ¿Cuál es el resultado del indicador de impacto de este programa en la población en estos cuatro años de gobierno? Número seis. En los cuadros estadísticos dos punto cinco punto treinta y tres cincuenta y uno cuatro punto veintiuno punto treinta y tres cuarenta cuatro punto veintiuno treinta y dos punto setenta y seis del cuarto informe de gobierno sólo proporcionan cifras nunca un comparativo con las metas establecidas en sus programas presupuestarios que yo ya le indicaba cuáles son estos programas presupuestarios ni tampoco el impacto sobre el indicador de pobreza según los componentes e indicadores establecidos por la Coneval siete si es si le es posible le suplico explicar qué estrategias y acciones se van a tomar para alcanzar sus metas del cien por ciento de acuerdo con su programa veintiuno combate a la pobreza si no hay ahorita en este momento la disposición o los datos para darme la información lo que lo que tenga a mano sería bueno dar algunas respuestas pero voy a hacer la entrega de mi pliego petitorio a su equipo para que usted también por escrito me pueda dar la respuesta es cuanto querida secretaria maestra rocío moreno mendoza tiene la palabra secretaria audio por favor que no lo había aprendido perdón si diputado con mucho gusto si le parece le contesto así la información que tengo acá para y con todo gusto contestamos por escrito a ver los programas presupuestarios son una herramienta para que se pueda destinar los diferentes recursos a los programas en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social los programas que les comenté ahí quizá lo único que tendríamos que hacer es decirles a qué programa presupuestario están alineados atendiendo a la a la pregunta de la diputada todo si había habido algún problema con algún programa que se hubiera tenido que quitar no lo que hubo fue algún ajuste por ejemplo en lo que teníamos presupuestado para el programa de servicios comunitarios no leí no me sé los números pero que está dirigido a caravanas y audiencias teníamos una cantidad destinada para un número de audiencias determinado que llega casi a 20 y no son más de 20 sólo hicimos 17 entonces se redujo a a lo realmente hecho tengan en cuenta que lo que estamos ahorita informando implicó hasta junio de este año entonces la afectación todavía no no se vio porque la pandemia empieza en marzo entonces ya teníamos la mayoría de los recursos asignados para otras cosas de hecho la que sufrió más pues fue la Secretaría de Finanzas porque hubo que hacer algunos ajustes que no fue el caso para la Secretaría de Desarrollo Social por ejemplo en infraestructura social el programa de infraestructura social se refiere a los recursos asignados a pisos y estufas que fueron informados el programa presupuestario de apoyos actividades productivas se refiere acrédito a la palabra a los programas de jóvenes que también fueron informados y tanto a huertos como a permacultura lo que tenemos es una estructura de cajones por los cuales pasa el recurso para los diferentes programas entonces prácticamente no tenemos afectación en cuanto a lo que se refiere a la parte presupuestal y por lo tanto tampoco mayormente en las metas e indicadores planteados en su momento sólo no habíamos recibido el tema de permacultura porque no habíamos podido salir en la etapa de pandemia no sabíamos si sí vamos a poderlo ejercer ahorita pero ya nos informó la Secretaría de Finanzas que sí ya tenemos la suficiencia y estamos retomando el tema y el otro programa que era es crédito a la palabra como lo está operando el ICOM la doctora Silvia será quien tenga que decir pero en estricto sentido lo que es la estrategia de programación presupuestación se mantuvo para este y se va a seguir manteniendo porque estos programas que les presenté son los que vamos a seguir impulsando el próximo año precisamente atendiendo lo que el CIDE dijo no sabe qué buena coincidencia sea que usted precisamente tomó el estudio del CIDE el gobernador preside la Comisión de Desarrollo Social y Pueblos Indígenas de la CONAGU a partir de ese lo preside ya bueno desde hace varios años y a partir del trabajo que se hizo al interior de la Comisión nosotros trabajamos precisamente con el CIDE precisamente con esa institución y a partir del documento que nos hizo favor de resumir porque es un resumen muy bueno por cierto porque es un documento extenso este precisamente a partir de ese documento fue que establecimos la estrategia de trabajo de todos los los estados de la República al interior de la Comisión de Desarrollo Social de ese documento fuimos inclusive al CIDE los diferentes secretarios de desarrollo social del país o de bienestar ahora del país y el CIDE nos nos explicó estos hallazgos precisamente la fragmentación la duplicidad la falta de complementariedad la necesidad de verificar si iban a ser políticas universales como lo estaba planteando el gobierno federal o políticas focalizadas que es lo que rige la mayoría de los estados todos esos puntos que usted comentó ahorita nos los estuvieron diciendo en diferentes talleres que tuvimos en la Ciudad de México y en algunos otros estados y a partir de eso generamos mesas de trabajo en cada una de las mesas de trabajo con diferentes temáticas que se fueron generando estuvimos horas discutiendo diputado de verdad fueron sesiones muy largas en donde buscamos sumar la experiencia de los diferentes actores de la política social en los tres niveles de gobierno e incluyendo a expertos del área social y de institutos de investigación y derivado de ese ejercicio se generó algo que llamamos la Agenda México para el Desarrollo Social esto se presentó al gobierno federal usted bien dice que es importante determinar los retos porque no todo es un paseo fácil en esto y sobre todo en términos de coordinación la postura de los diferentes estados consensuada por los 32 está ya puesta sobre la mesa del gobierno federal a través de este documento que se llama Agenda México y la verdad es que hemos tenido una buena respuesta de parte del gobierno federal en su momento de la secretaria albores y ahora el día de ayer de parte del secretario May porque a través de estos grupos que ellos generan de la Comisión Nacional de Desarrollo Social varios de estos puntos que decide el CIDE dice cómo se van a coordinar cómo van a evitar duplicidades cómo es que podemos avanzar para realmente tener una política complementaria bueno eso queda plasmado de la agenda los cómos y lo estamos ahora traduciendo a diferentes grupos de trabajo su servidora encabeza la que se refiere a normatividad y precisamente nuestra propuesta es decirle al gobierno federal esto vivimos desde los estados ustedes traen esta lógica de trabajo nosotros pudiéramos generar estas otras acciones en el afán de complementar pero le pongo un ejemplo hoy por hoy los padrones de beneficiarios no son compartidos nosotros como gobiernos de los estados enviamos nuestros padrones con una serie de requisitos que nos piden y la federación nos devuelve y decir estas en estas a estas personas también nosotros estamos apoyando pero no nos dice los que no coincidimos y entonces es posible que en la siguiente acción tengamos más coincidencias si tuviéramos la información completa sería mucho más fácil poder hacer acciones complementarias ese es un ejemplo nada más en lo que estamos trabajando en conjunto con el gobierno federal porque efectivamente tenemos que tener una una acción coordinada en el tema conozco muy bien el plan estatal de desarrollo su servidora coordinó los trabajos para la elaboración del mismo si no no me sustraigo de esa parte digamos lo que pasa es que el diputado hizo una específica de usted coordinó el tema de los despedidos no yo no estaba ahí eso fue en específico no por supuesto que me hago cargo y me hago bien cargo de de todo lo que tiene que ver con la con la secretaría en cuanto al porcentaje de avance justo en marzo de este año con eval a través de ineji iba a hacer el levantamiento en todo el país para poder determinar el resultado de indicadores de pobreza de dos mil veinte porque lo hacen cada dos años cayó la pandemia y realmente no sabemos no le puedo responder qué porcentaje de avance tenemos ahorita porque no tenemos no contamos con los datos implicaría que el gobierno del estado hiciera una encuesta como la que hace el ineji no tenemos los recursos como para poderlos hacer lo que último que nos dijeron en coneval es que ya se va a poder hacer el levantamiento ve que también el censo lo detuvieron esto de la pandemia nos vino a cambiar todo en cuanto lo tengamos con todo gusto lo comparto porque para nosotros es una herramienta básica para ver y para poder redefinir si vamos por el camino correcto o cambiamos en la parte de avance presupuestal por partida si todo fue ejecutado le comento le mandaríamos por favor cada uno de los programas y proyectos como están referidos a qué programa presupuestario en el caso de presupuesto participativo lo que hemos hecho es este trabajo sobre todo con universidades y con organizaciones de la sociedad civil en la lógica de definir a dónde mandamos los recursos por eso es que surgió el fondo de coinversión social para el modelo de prevención precisamente a partir de solicitudes de la sociedad civil de que hubiera este tipo de apoyos y de ver del lado de gobierno que es muy importante poder generar estas sinergias en el tema de pobreza alimentaria es el mismo caso es uno de los indicadores que conforman el índice general en cuanto tengamos la información con todo gusto se la hago llevar el resultado de la población tanto con los hábitos como con el tema de la entrega de programas alimentarios nos dimos cuenta que es un excelente medio para llegar a la población para dar este tipo de información con las despensas y van los hábitos y quédate en casa no saludes de mano estornuda de tal forma los incluimos y no sólo eso también los números de emergencia para casos de violencia teníamos que aprovechar que llegábamos a todos lados para poder dar este tipo de información a la sociedad y lo seguiremos haciendo ahora con el programa alimentario y la meta que tenemos efectivamente que teníamos de llegar a cero o atender al 100% de la población en pobreza extrema es muy probable que esos datos también ahorita se muevan porque al haber una afectación tan grande en el tema de ingreso en el estado puede ser que crezca ese número es posible todavía no lo sabemos porque va a depender del momento en el que se haga la encuesta afortunadamente la gran mayoría de la población tiene una actividad económica que permite el rápido incorporamiento de personas a la rápida incorporación perdón de personas a elaborar nuevamente y si empieza a subir el número de llegadas de turistas en el mismo monto digamos se empieza a generar mayor actividad entonces no sabemos no le podría decir esta es la cifra porque va a depender muchísimo del momento en el que se haga la medición y dos de cómo haya avanzado la pandemia nadie tiene esa respuesta todavía no sabemos qué va a pasar con la pandemia si hay o no hay vacunas si hay o no retroceso eso se va armando en el día a día de pérdida como esté la pandemia espero haber contestado todas sus inquietudes diputado Bellatoro bueno una última pregunta a Mende voy a entregar mi pliego ¿cuántas zonas de atención prioritaria se han atendido en 2019 y 2020 con los recursos del ramo 33 y cuántas con recursos fiscal estatal es cuánto para la atención de las zonas de atención prioritaria utilizamos el FICE y esos son los recursos que se utilizan para pisos y estufas entonces las zonas de atención prioritaria equivalen a la suma de las localidades que atendimos tanto como pisos como con estufas porque no podemos atender otras que no sean en esta en esta lógica es la manera como nos entonces tenemos ya no me acuerdo que acá serían 52 localidades en el tema de estufas ecológicas que corresponden a zonas si no no hay manera de atender y 24 en el caso de pisos firmes 76 es la respuesta diputado Villatoro concluida